Los robos continúan en la ciudad de Huaco, tal es el caso del señor Ramón Alvarado, quien fue víctima de un sujeto que ofrecía pósteres. El ladrón entró al Hotel Alma, ubicado en el barrio Lama, y se sustrajo un celular valorado en mil dólares. Lo que el sujeto no imaginó es que iba a quedar grabado en las cámaras de seguridad. El sujeto antes de realizar el robo, se hacía pasar por un miembro de un centro de rehabilitación, el cual resultó ser falso. Ahora al señor Ramón Robleto le quedó claro no volver a confiar en nadie. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.